Con el motivo de recuperar el espacio que durante años ha embellecido a la Plaza Parque 29 de Mayo con las palomas que llegan al lugar, el veterinario o cañero Carlos Bayona Bayona adelanta una campaña para realizar nuevamente las palomeras. Tenemos un proyecto en sí, que ya tenemos cuánto sale el valor total del arreglo. La idea es no pedir plata, la idea es de pronto que la gente colabore con los materiales que se necesitan para restaurar estas palomeras. Ahí de pronto sería el único aporte económico, sería de pronto al muchacho que quiera hacer que creo que cobra 500 mil pesos por restaurarlas todas, que a mi concepto creo que no es costoso. Y el resto sería que la gente de buen corazón, ojalá los negocios de la zona céntrica nos colaboraran con los materiales que necesitamos para esta obra. El profesional asegura que no es una obra que vincula temas políticos ni ligada a ninguna fundación, sino que es un tema que nace del querer por las aves. Hemos sido nosotros como las personas más metidas en el cuento con los animales de la calle, con los envenenamientos que ha habido o han sucedido, hay forma masiva en el parque. Entonces pues también nos preocupa el estado de estas palomeras. Las palomeras del parque toda la vida han existido, hacen parte ya del entorno del parque. Pues da pena con la gente de afuera y con nosotros mismos mostrar nuestra sala y con algo de la sala pues dañado pues da como pena dar también, mostrar algo que está en malas condiciones. Pues como sabemos el parque principal es nuestra sala, entonces hay que tenerla como un poquitico más organizada. Se invita a la comunidad a apoyar esta iniciativa y poder contribuir para el bienestar de las aves que permanecen en la Plaza Parque 29 de Mayo.